Otra hermosa chuscada de Juan Rosales Alvarado, que está a descanse. Conocí del ente, como es todo, con acción. Su tema de él, uno tiene varios temas, uno de los tantos, no hay que llamar, creo que bastante conocido este tema. Así es. Y muchos lo han grabado también de diferentes formas, en diferentes voces. Aquí está, para todo el público oyente de Presión Ciguacina, y este domingo, este domingo, amigos, no se olviden, estaremos en el Complejo Turístico de Los Cedros, acompañando al Centro Musical Pasacancha. Y con cariño para todos los padrinos que están atentos de programación. Eso. Sí. Es Presión Ciguacina, o Víctor Estrada, Por la Ruta del Departamento de Azcán. Hay noches que me siento solo, hay noches que me vuelvo loco, hay mundo tan interioso, y a mí solo me adorrece. Díame, te quiero canto, por tu curta estoy tomando, pidiendo, vota por vota, suprimientos que me has dado. ¡Salud! ¡Arriba la música! ¡Salud, Leonardo! ¡Buenas gracias! ¡Salud! 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 ¡Also! ¡Salud! ¡Salud! Hoy me encuentro llorando, llorando, gota por volta, sufriendo y amigriando, sufriendo y amigriando, sufriendo y amigriando. Ay, borracho, borracho, todo el mundo no te dirá, pero aquel borracho pronto con esta cámara. Ay, borracho, borracho, todo el mundo no te dirá, pero ese borracho pronto con esta cámara. Ay, borracho, borracho, todo el mundo no te dirá, pero aquel borracho pronto con esta cámara. Ay, borracho, borracho, todo el mundo no te dirá, pero ese borracho pronto con esta cámara. Bravo, bravo. Vittor Estrada.